Hola, en esta oportunidad van a aprender a descargar Minecraft Education y a utilizarlo. Para ello hay que buscar Minecraft Education, ir a la sección de descargas y elegir la plataforma que van a usar. Windows, Chromebook o algún producto de Apple, Mac o iPad. Si tienen Windows 10, pueden utilizar también la versión de Windows Store o la clásica, que es la versión de escritorio del instalador convencional. Hacen clic en descargar ahora e instalan Minecraft Education. Cuando termine la instalación, van a poder abrir la aplicación con su cuenta de la universidad. Buscan la aplicación. Y aquí deben elegir la cuenta con la que van a utilizar Minecraft Education. Coloquen su cuenta de la universidad y su contraseña y van a poder iniciar sesión. Para poder aprender a jugar, pueden usar los mundos que Microsoft ha creado. Para eso hacen clic en jugar, se van a la opción de biblioteca, cómo se juega, comienza aquí y van a empezar por el primer mundo, donde les va a enseñar a moverse, en el segundo colocar y romper objetos, etc. La idea es completar los mundos de manera progresiva, desde el primer mundo hasta el último. Simplemente para empezar, han clic en el mundo y ponen crear mundo. Listo, aquí solamente hay que leer las instrucciones y seguirlas. Para completar los retos en cada uno en los mundos. Pueden definir la velocidad de mi casa, pero eh이야. Tenemos que hacerkapel.